Radio TV punto MX, deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV punto MX, deja que tus ojos nos escuchen. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Radio TV punto MX presenta. Radio TV punto MX, deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV punto MX, deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV punto MX, deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV TV punto MX, deja que tus ojos nos escuchen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido, bienvenidos otra vez a un programa más de Coaching al Desnudo, el espacio honesto del coaching. ¿Cómo estás Liz? Bienvenida. Excelente, ya sabes, encantadísima de compartir con ustedes, contigo sobre todo, este programa tan bonito. Pues aquí andamos ya fuertísimos, empezando la semana, bueno, el segundo día de la semana, elegimos precisamente el segundo día de la semana para hacer este programa porque el primer día notábamos que algunas personas estaban como emocionalmente alterados por haber venido el fin de semana, entonces como venían alterados el fin de semana, ¿qué va a pasar? Y en la semana, vivimos a veces Liz, como esperando que llegue el viernes, como esperando a que lleguen las vacaciones, como esperando a que llegue el cumpleaños, como esperando a que llegue la semana santa, como esperando a que llegue el cumpleaños, o sea, no la vimos en la esperanza, ¿eh? Por eso México se llama la ciudad de la esperanza para los que nos escuchan de fuera. No, es que hay una broma, de hecho dices que México es la ciudad de la esperanza, ¿sales con la esperanza de regresar? De regresar vivo a donde, donde. Ah, pero todo eso es broma, la realidad es que sí lo hicimos en el martes porque efectivamente estamos esperando a que no se acabe el domingo, a tener el fin de semana y a tener ese horario en donde a veces, pues no nos permite así como que disfrutar nuestra vida, ¿no? Como que nos permite disfrutar, entonces todo el tiempo estamos como esperando, te repito, a que tengamos diferentes, este, como esperando a que la vida funcione de una manera distinta. Y aparte a crear también la situación de la espera. Y luego estamos esperando a crear esa situación de la espera, como bien dice, y no se trata de eso. La vida es todos los días, la vida es todos los segundos, la vida es todos los minutos, la vida es una, la vida no la tenemos comprada, la vida tiene una fecha de caducidad y yo te quiero preguntar esto, a ti que me estás escuchando justo ahora y que me estás viendo justo ahora, si tú supieras tu fecha de caducidad, ¿te gustaría, o más bien, si pudieras tener la oportunidad de saber tu fecha de caducidad, ¿te gustaría saberla? ¿Qué tal la pregunta? Ya veo, quedan acá en producción. En producción que yo no lo hice. ¡No! Pues, seguramente muchos, muchos no los gustaría, o sea, realmente no, no quisiéramos saber nuestra, nuestra fecha de caducidad, habrá quien diga, a ver si me gustaría para aprovechar mi vida, oye, pero ¿qué tal? Pero ¿cuál sería la intencionalidad de saberla? Exacto, ¿para qué no? O sea, no le veo sentido, a lo que sí le veo sentido y le veo mucho sentido, es a poder vivir con todos los recursos de los que somos capaces, con los que tenemos y los que, porque somos capaces de vivir, y evitar estar pensando todo el tiempo en solamente esperar, esperar a que sea, a que sea puente, esperar a que sea fin de semana, o sea, qué terrible es vivir, es que es lunes, qué flojera, es que es viernes, bravo, es que, o sea, qué, qué onda, o sea, qué onda con nuestra vida, está padre, por otro lado, y es la razón por la que lo hicimos nosotros en martes precisamente, para que ya encargar adictos en la semana, pues tengas herramientas y tengas mejores elementos para poder generar mejores resultados, todo el resto de esta semana. Te recuerdo nuestras redes sociales, Coaching al Desnudo en Facebook, en Twitter, arroba coaching desnudo, ¿cuál es la tuya, Les? Lizy Camacho, Master Coach Integrativo a Facebook. Y ahí me encuentras como Julio Álvarez, Master Coach Integrativo, también en Facebook, que ahora déjame decirte, voy a hacer un comentario por ahí, entre paréntesis y al margen, que tiene que ver, no tiene mucho que ver con el tema, y sí tiene que ver todo con el tema. Ahora resulta que ya todos son Master Coach. Ay, sí, no me digas. Ya todos son Master Coaches. No, no, está padre, está padre. Ahí me da mucho gusto. Voy a definir claramente cuál es la diferencia entre maestría y máster, ¿de acuerdo? Maestría es un estudio académico, en donde te haces especialista en una rama en específico que tiene que ver con una carrera académica o una especialidad académica. Por ejemplo, estudiaste Administración de Empresas y estudiaste una maestría en Administración de Empresas. Estudiaste Mercadotecnia y estudiaste una maestría en Marketing. Estudiaste... ¿Picología? Psicología, ah, me encanta. Y estudiaste una maestría en Neuropsicología. Entonces, estudiaste una maestría. La maestría tiene que ver con una especialidad que te hace más experto en tu carrera o en otra carrera que tenga también una especialidad o licenciatura. Es académico, es más académico. Esa es la maestría. Máster. Máster tiene que ver, no con una especialidad. Máster tiene que ver con varias especialidades. Así es. Cuando te haces un maestro, reconoces varios sistemas, varios modelos, varias estrategias, varias herramientas de varios elementos, de varias especialidades, no de una sola. ¿Cuál es la diferencia? El máster no necesariamente, o no en todas las ocasiones, es académico. El máster no siempre se estudia en una universidad. Tú puedes hacerte un maestro de la vida, por ejemplo. Por supuesto. Soy máster de vida, porque tienes mucha experiencia en la vida, ¿no? Como los grandes gurús, este, Chamalú, este... Te me acuerdo ahorita, Chamalú, me acordé, Chamalú. O como personas comunes también. Sí, cualquier persona. Chamalú es una persona común, correcto. Que han sido autodidactas en la vida y han progresado. Muy sabio. Ajá, exacto. Te puedes hacer máster en esto. Entonces, de repente, el otro día me encontré por Facebook, ya sabe, las redes sociales buenísimas, ¿no? A un máster. Ajá. O sea, él mismo se autonombra máster coach. Ajá. Entonces, le puse a platicar con él un par de palabras, ¿no? Y una de las palabras, una de las preguntas que le hice fue, bueno, pero ¿bajo qué, bajo qué dinámica estás tú, estás tú viviendo, viviendo y transmitiendo? Porque además, da cursos de coaching y empezó a hablar de estos cursos de niveles, de tres niveles, de liderazgo, de transformacionales y todo esto, los cuales, voy a insistir, yo respeto mucho el trabajo que hacen todas las personas, Liz, que no se entienda mal, porque luego en mis publicaciones en las redes sociales, Elisa, doy duro y doy con todo. Por eso se llama coaching al desnudo, ¿les recuerdo el programa? El espacio en esto del coaching. Por eso se llama coaching al desnudo, porque se supone que hablamos a calzón quitado, como dicen los veracruzanos, se supone que hablamos, pues, como va, como diría Walter Rizzo también, sin anestesia, ¿vale? Claro. Hablamos como va, decimos las cosas como son, obviamente, respetando siempre a todos y cuidando el idioma, el lenguaje sobre todo, para no oírnos así muy, muy, muy. Muy franceses, ¿no? Muy carretoneros, muy franceses. Sí, manejamos el francés, pero no aquí. Este, de repente se nos sale alguna. Bueno, este, se trata de precisamente ser honestos, ¿no? Y en esa, en esa idea y en esa congruencia, sí le, sí le comenté, le pregunté a este coach, bueno, ¿y cuál es, por qué máster, no? O sea, ahí quiero saber dónde viene lo de máster, ¿no? ¿Cuáles son los modelos que tú utilizas, no? Te repito, se dedica a estos cursos, gran decepción, gran sorpresa, es agradable, me llevo, al reconocer y al saber que solamente repite un discurso aprendido que ha venido haciendo, que aprendió de otro coach, seguramente, que se menciona coach, que de estos tipos de cursos y tal, que aprendió a su vez de otro, que a su vez aprendió de otro, que a su vez repetir un discurso, o sea, repetir como periquitos un discurso del cual ni siquiera tiene idea de que están hablando. francamente, no está padre, no está padre, lo voy a seguir diciendo siempre, no está padre, respeto mucho el trabajo que hacen las personas, respeto mucho que hagas lo necesario para poder salir adelante, para poder sobrevivir, ya no vivir, ya hablaremos de la crisis en nuestros programas, para poder sobrevivir, para poder generarte lo necesario para poder vivir mejor, una calidad de vida, etcétera. Todo eso lo respeto mucho, Luis. Es por eso que repetimos nuevamente en este programa, cuida tu estabilidad emocional, cuida y elige cuidadosamente a las personas con las cuales te vas a entrenar. Un máster es quien estudia y quien conoce varias, un sinnúmero de herramientas, estrategias, modelos, formas de hacer algo, que reconoce los patrones de fondo de cada uno de estos modelos, de cada una de estas estrategias, de cada una de estas herramientas, de cada uno de estas especialidades y a partir de ahí crea un modelo o varios también para poderlos ejercer, para poderlos transmitir, para poderlos aplicar, para poderlos hacer funcionales. Un máster es mucho más que mencionarte máster porque la palabra soye bonita o mencionarte máster porque está de moda o porque vende más o porque bla, 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 por marketing. O sea, y mira que soy mercadólogo también, les recuerdo que estoy de dos carreras. Entonces, por favor, vamos a hacerlo un poquito más profesional. A eso se le llama entonces el tema del día de hoy es. Inteligencia emocional, comportamiento externo es igual a estado interno. ¿Cómo es tu comportamiento externo? ¿Cómo te estás comportando externamente? Porque como te estás comportando externamente es como estás por dentro. Como diría Hermes Trismegisto, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Así que bueno, comenzamos. ¿Y qué les parece si comenzamos con el auto coaching que nos va a hablar el día de hoy? Lizzy Camacho. Así que los dejo con Lizzy en su sección auto coaching Liz. Gracias, Julio. Vámonos a la sección. Bienvenidos a tu sección auto coaching con Lizzy Camacho. Hoy quiero compartirte tres pasos para ir trabajando lo que es esto de la... Tener una situación emocional sana. Porque no hay una situación emocional ni buena ni mala. Aquí hablamos de lo que es sano y de lo que no es tan sano. Porque nunca hay extremos. El primer paso sería reconocerte. Acéptate que eres un ser bellamente imperfecto. Dentro de tu imperfección está tu perfección. Porque realmente el ser humano está diseñado para sentir, para vivir las emociones. El segundo paso es respétate. Cada vez que impides, que impides que una emoción llegue a tu vida, que impides que una emoción te llene, le estás negando el funcionamiento correcto tanto a nivel cognitivo como a nivel físico. Ya que el organismo se estresa cuando no lo dejamos fluir como debe de ser. Y el tercer paso es recibe tus emociones. Cuando te sientas enojado, recíbelo. No está mal que sientas enojo. No está mal que sientas alegría. No está mal nada. Simplemente recibe tus emociones. Lo que sucede cuando tú no recibes tus emociones, ¿sabes qué es? Es que tienes el síndrome de la olla express. Andas por la vida todo tenso y estresado. Resulta que está comprobado científicamente que el organismo cuando se estresa no funciona adecuadamente y nos enfermamos. Y esto puede ser muchas veces porque negamos una situación, un sentimiento o una emoción. Esto fue Autocoaching con Linsica Macho. Te espero la próxima semana. Autocoaching con Linsica Macho Muchas veces dicen, bueno, pero es que ¿cómo es que tiene problemas personales? Tiene que ser perfecto. Es psicólogo, tiene que sabérsela de todas, todas. Claro. ¿Cómo es posible que se conflictúe si es psicólogo? ¿Cómo es posible que si es coach no tenga su vida perfectamente controlada? El control no existe. El control es una falacia, es una ilusión, es una de las ilusiones más falsas que existe en el planeta Tierra, el control, vamos a controlar eso. No, no es cierto. Y eso es una de las causas en las que hace sufrir más al ser humano. Claro. Porque siente que pierde el control y entonces no se siente en sintonía, no se siente. Pero lo que acabas de decir está súper padre, o sea, como eres psicólogo, pues ¿cómo puede ser posible que tengas un conflicto interno? Déjame decirte esto. Eres un ser humano. No, es como reconocemos los psicólogos precisamente los desórdenes mentales. Así es. No sé si son los que más los manifestamos, o al menos estamos conscientes de ellos, ¿no? Precisamente por eso, porque sabemos. Claro, porque no caen en la terrible negación de la situación. No, yo estoy bien aquí, todo perfecto. Porque muchas veces caen en esa terrible negación, como tú la mencionas, porque desconocemos de qué estamos hablando. Así es. La ignorancia, ¿no? Como aquella, como el ejemplo aquel de la visión del túnel que hemos hablado otras veces, ¿no? La muchacha se enoja con el marido porque le dice al marido, ¿dónde están los, dónde están los, este... La mayonesa. La mayonesa, y le dice junto a los huevos, ¿no? Y está buscando el marido, el refrigerador, la mayonesa, y los dos no los encuentran, ¿no? Y le dice, pues, aquí están, bruto, ¿no? Es que tenemos cerebros diferentes, muchachas, comprenden. Me recordé un vaso de licuadora hace rato. Sí, sí, sí. Bueno, así es la vida, ¿verdad? Nuestra maravillosa visión del túnel, la maravillosa visión... Panorámica. Panorámica de las mujeres. Bueno, pues, así es. Yo quiero mencionar, para introducirnos ya, y nos introduciendo al tema, tenemos una invitada el día de hoy súper, 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 súper especial. Me encanta que venga esta mujer porque, francamente, desde la primera vez que yo la conocía de antes, cuando estuve estudiando con Lice en el Colegio de Imagen Pública y Magología, en el colegio con Víctor Gordova, que tomaron su diplomado y todo, ya la conocía. Pero no habíamos tenido tiempo de compartir un espacio juntos, además es colega, también es psicóloga, y tal, ¿no? Entonces, quiero hacer la introducción, invitando, obviamente, y presentando a nuestro invito del día de hoy. Ella es Nayeli, Nayeli Gutiérrez, psicóloga Nayeli Gutiérrez. Ella es especialista en emociones, es psicóloga y es coach de vida también. Así que, Nayeli, bienvenida. Hola. Feliz de estar aquí y compartir con ustedes este espacio. Pues mira. Y te diga, ya sabes que es tu casa. Esto es tu casa, ¿eh? O sea, la verdad es que tal cual, ¿no? O sea, a todos los invitados que vienen les decimos, esta es tu casa, obviamente es su casa, y a Nayeli también es su casa. Por eso los invitamos. Queremos que sea su casa, que se sientan como en su casa. Entonces. Claro. Fíjate que quiero hacer una introducción que tiene que ver con un psicólogo que es un profesor en la Universidad de Harvard, que tiene un proyecto que sea Proyecto Cero. Hay en la Universidad de Harvard este psicólogo y terapeuta también. Este psicólogo se llama Howard Garner. Desde la década de los ochentas, a mí me gustó mucho leer a Howard Garner. Desde que nació la programación neurolingüística, que iniciaron Vandery Grinder, precisamente a finales de los setentas, y desde el ochenta y un ochenta y dos, por ahí, que lanzaron su artículo este en la Harvard Business Review, donde hablaba precisamente de cómo a través de la... Podemos reprogramarnos a través del lenguaje, ¿no? Y bueno, nace la PNL. Howard Garner, en el mil novecientos ochenta y tres, escribió un libro. Él ya venía estudiando todo esto de la inteligencia emocional. Desde antes, fíjate, la mayoría de las personas conocemos la inteligencia emocional. A ver, colega, tú vas a decir si es así o no. Listo, también te lo sabes. A través de Daniel Goleman. Daniel Goleman, otro psicólogo también, no maestro de Harvard, es diferente, pero otro psicólogo también, especialista y tal. De hecho, alumno de Garner en algún momento de la vida. Y resulta que Goleman, en mil novecientos noventa y cinco, escribe un libro que se llama Inteligencia Emocional. Entonces, todos reconocemos la inteligencia emocional a partir de los preceptos y formas en las que nos la muestra Daniel Goleman, en mil novecientos noventa y cinco, con este libro. Pero, desde mil novecientos ochenta y tres, Howard Garner escribió un libro que se llamó, aquí traigo el nombre inclusive porque viene en inglés, se llamó Framings on Mind. Y luego le ponía las inteligencias múltiples. Ese libro de las inteligencias múltiples revolucionó y cambió en mil novecientos ochenta y tres. Todo lo que conocíamos hasta ese momento. Porque hasta ese momento solamente se establecía que nuestra inteligencia estaba basada en lo que le llamamos nosotros la inteligencia, bueno, la parte del coeficiente, se le llama coeficiente intelectual. O sea, la lógico-matemática que de Howard Garner, ¿no? Howard Garner me divide en siete diferentes, bueno, ya puso una octava, ya en la última década, ¿no? La inteligencia ecológica que tiene que ver con la naturaleza y todo esto. Pero Howard Garner me pone siete diferentes inteligencias a través de las cuales el ser humano, dice Garner, en sus teorías, que tienen, o que podemos más bien desarrollarnos. Mejor, se las voy a mencionar aquí, las escribí para que no se me olvide ninguna. No sé, pasarlo, se puede pasar, ¿no? Sí. Entonces, a ver, una es. Acuérdense, somos humanos. Una es, recuerden que somos, no somos perfectos, ¿eh? Sí. Somos coaches y psicólogos, no perfectos. Entonces, a ver, una de ellas se llama la inteligencia musical. La inteligencia musical, la inteligencia físico-quinestésico, que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con nuestro lenguaje no verbal, verbal y no verbal. La inteligencia lógico-matemática, que se le conoce como coeficiente intelectual. La inteligencia, que se le conoce como lingüística, que tiene que ver con cómo nos expresamos a nivel verbal y tiene que ver también con nuestros pensamientos y cómo nos hablamos a nosotros mismos. La inteligencia visual-espacial, que tiene que ver con los espacios, precisamente. La inteligencia interpersonal, que tiene que ver con inteligencia social, como nos llamamos. Cómo nos relacionamos. Nos relacionamos con otros. La inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con el autoconocimiento, cómo te relacionas primero contigo mismo. Y, por supuesto, lo que mencioné al principio, la octava inteligencia, la octava inteligencia, el octavo pasajero, que sería... ¡Qué miedo, el octavo pasajero! La inteligencia ecológica o la inteligencia naturalista, que tiene que ver con tu entorno, con la naturaleza, con otros seres humanos, cómo te afecta, cómo te beneficia, etcétera. Daniel, perdón, Howard Garner, es que después puse aquí un trato de manera de hablar, Howard Garner, nos habla de todas estas inteligencias. Y así quise que fuera la introducción del programa del día de hoy, porque voy a hacer preguntas a nuestros especialistas sobre emociones que tienen que ver precisamente con esto. ¿Cómo vamos a detectar nuestras emociones? Pues todas estas de las que estamos hablando. ¿Cómo es que a nivel cognitivo podemos tener todos los recursos para poder generar todos los resultados que nosotros queramos en nuestra vida? ¡Ya basta! ¡Ya basta de que estés generando resultados a medias! De que tus hábitos te estén dando, de que tus hábitos de vida te estén generando, te estén resultando no aptos para continuar con tus objetivos primordiales y que tú puedas ser la persona. Ojo con lo que voy a decir, no es un discurso aprendido, con la persona que quieres, realmente quieres llegar a ser. ¡Hazte responsable! Hazte responsable de ello, pero no solamente la persona. No voy a hablar aquí de un discurso motivacional, voy a hablar de herramientas específicas y clave que te pueden llevar a mejorar la relación contigo mismo para que mejores, obviamente, tus propias emociones. Y a partir de ahí, empieza a generar unos resultados realmente extraordinarios. ¡Vámonos a Córteres! Sí, y regresamos con Daniel y regresamos con el tema interesantísimo. ¡No te despegues! Regresamos con nuestro invitado. ¡Y regresamos! Bueno, pues ya estamos aquí en pleno tema, aquí ya platicando con nuestra especialista, con Angeli, que les repito, me encanta que esta mujer está con nosotros, porque aparte que me cae súper súper bien. Realmente es bien rico platicar con ella. Y ahora se los voy a demostrar. Y ahora lo vamos a demostrar, Liz. Sobre advertencia no hay engaño. Sobre advertencia no hay engaño. No, de verdad, ojalá que estés viendo el programa. Además, quédate, si lo acabas de encender, o lo acabas de ver, o lo acabas de escuchar apenas de sintonizar. Por favor, quédate, vale la pena. A ver, a ver, a ver, colega, yo te quiero preguntar. Dime, dime. Dice Howard Garner, ¿no? Sí. Se pone a estudiar a nivel cognitivo los comportamientos de todas las personas y dice los niños, los adolescentes, adultos y los grandotes, tenemos diferentes tipos de inteligencias. Luego Daniel Goleman dice que tenemos la inteligencia emocional. A ver, y dice Garner que tenemos inteligencia musical, físico-quinestésico, lógico-matemático, lingüístico, visual-espacial, interpersonal, intrapersonal y ecológico. ¿Qué pasa en los primeros años de edad, colega? ¿Cómo hablamos? Mira, las inteligencias se creen, o sea, se piensa que solamente las puedes desarrollar cuando eres adulto y no. Justamente cuando eres niño es cuando obviamente tienes que desarrollar estas siete inteligencias. Siempre vamos con el chip que el niño tiene que tener un 10 de calificaciones y las expectativas de cuando nace un bebé es que sea inteligente. Estamos hablando solo de una inteligencia, lógica-matemática. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si un niño no gatea? Estamos hablando que no se desarrolla la inteligencia viso-espacial. Por lo consiguiente, no hay sentido de ubicación. Entonces, es importantísimo que desde chiquitos vayan desarrollando estas inteligencias. Hablemos de la parte kinestésica, la inteligencia kinestésica. Los niños no se les enseña a expresar las emociones a través de la corporalidad. Por ejemplo, ¿me duele o me siento triste o me duele esto? A ver, cállate, cállate, cállate. Y ni siquiera saben reconocer en dónde lo sienten. Entonces, por supuesto que esa inteligencia kinestésica de reconocimiento corporal no existe. ¿Qué se tiene que hacer? Pues, por supuesto, ir desarrollándola en dónde lo sientes, cómo lo sientes, en qué parte de tu cuerpo lo sientes, ¿no? A veces los papás llevan al hijo al hospital cuando ya están en una temperatura gravísima y justamente no, y no porque ya cuando ya están en una situación como de crisis. Sin embargo, es importante que el niño empiece a reconocer corporalmente en dónde le duele. Y también los papás, desde una parte amorosa, expresar emociones. Los niños no saben expresar emociones, no saben tocar, no saben hacer contacto. Entonces, cuando ya le dices, a ver, ¿qué te pasa? O cuando hay un abuso sexual. Entonces, no saben diferenciar entre un abuso sexual, entre un acoso sexual, porque entonces... O algo normal. O algo normal, exactamente. Y obviamente, cuando hay esta parte de la parte emocional o esta parte corporal, pues no nos enseñan. No nos enseñan. Y fíjate que acabas de mencionar un tema bien interesante. Cuando estamos hablando de infantes, cuando estamos hablando de la primera etapa, ¿no? Que todos tuvimos de niños, no sabemos reconocer, no sabemos relacionar y desconocemos cómo hacerlo, porque nuestros padres o nos lo dijeron o evitaron el tema, cualquiera de las dos. Esto por, obviamente, elementos que el mismo, que nosotros mismos como padres, muchas veces son nuestros padres, tuvieron, ¿verdad? Al no reconocer también ellos sus emociones. No existe actualmente, colega Yanayeli, no existe actualmente programas serios, programas específicos, programas claros en las universidades, perdón, perdón, universidades, todavía no estamos en el tema de los universidades. En las escuelas, a nivel educativo básico, en donde se nos habla a los infantes, a los niños, de reconocimiento de emociones. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo. Hay dos elementos clave aquí que quiero preguntarte también. Bien, uno, durante los primeros etapas, nuestra primera etapa de vida, los primeros ocho meses de edad, hay ciertos estímulos que si no tenemos en esta primera etapa de nuestra vida, no vamos a aprender cómo relacionarlos más tarde, ni de manera interpersonal, ni de manera intrapersonal, o sea, ni a nivel social, ni a nivel personal, cuando seamos unos adultos. Estos estímulos, ¿podríamos hablar de algunos de estos estímulos para que vayamos comprendiendo de qué se trata? Por ejemplo, un estímulo cuando la mamá amamanta al bebé. Por ejemplo, claro. Hay un apego, hay un contacto, hay un contacto o hay un vínculo. Sí, sí. Entonces, esto, si no se da, no se desarrolla la inteligencia intrapersonal, ni obviamente la inteligencia social de relacionarte. Sí, sí. Porque justamente la mamá, que es tu primer modelo de relacionarte, no se da. ¿Qué otro estímulo? Obviamente habló del gateo. ¿Qué otro estímulo? Yo, hablo de la inteligencia musical. Exacto. Decimos, ah, yo no soy musical, ¿para qué le pongo música a mi hijo? Wow. Este, pero, ojo, si ustedes desarrollan la inteligencia en las primeras etapas de vida, están ayudando a desarrollar la parte del lenguaje y la parte, obviamente, de ritmo, y esto implica a que el niño, un adulto, lea mejor o tenga una fluidez en la parte de la inteligencia expresiva o la inteligencia, la inteligencia para expresar o la inteligencia para emitir también un escrito. Sí, sí, sí. Esto se define en las primeras etapas justamente cuando el vínculo, la mamá le habla al niño, cuando se le pone música, cuando hay un estímulo auditivo, cuando hay un estímulo verbal, por eso se desarrolla la inteligencia, obviamente, espacial. ¿Cuál otro estímulo hay? El estímulo, obviamente, social. Social. Cuando el niño, obviamente, se le quita el objeto, empieza a llorar, entonces empieza a controlar esta parte de la frustración o esta parte de la intolerancia a la frustración, desde ahí se desarrolla justamente el compartir de ese apiayet, que el niño, pues, obviamente tiene una etapa que es normal, donde no quiere aprestar sus cosas porque siente que son suyas. Claro. Sin embargo, hay una etapa, pues, obviamente social, donde el niño empieza a relacionarse con el otro. Pide otras cosas y presta las suyas. Y presta las suyas. Cuando justo existe esa etapa, obviamente ayuda al niño a relacionarse y estimular la inteligencia interpersonal, que es la parte social. Entonces, ojo, las primeras etapas, los primeros seis meses de vida, el primer año de vida, es parteaguas para desarrollar las inteligencias, las siete inteligencias. Y hoy se habla de otra más que es la espiritual, pero bueno, pero hablamos de la parte ecológica, del respeto, del vínculo con la naturaleza, de cómo se forma la naturaleza, de cómo cuando siembras algo, va generando cosas. Sí. Cómo empiezas a explorar y a diferenciar, obviamente, la parte de lo que tú hueles. Y esto tiene que ver, obviamente, en los primeros contactos de vida. Cuando tú reconoces, o el bebé reconoce por medio del olfato, por medio de la vista a su mamá. Así es. Entonces, si hay un poco vínculo con el papá o con la mamá, pues, obviamente, imagínate como adulto, cómo serán sus vínculos. ¿Y qué pasa con las confusiones, por ejemplo? ¿Con qué, perdón? Con las confusiones. Por ejemplo, el infante, él está diciendo, no, es que debes de llevarte bien con tus compañeritos, debes de llevarte bien con tu mamá, no hagas los berrinchitos. Y en su entorno, está habiendo puro conflicto. Sí, claro. Es que hay dobles mensajes. Es como si generas decirle al niño que se porte bien, cuando en la realidad, en tu casa, está de la fregada. Es como agarrar el cigarro, perdón que las interrumpa, es como agarrar el cigarro, decir a la adolescente, no fumesca. Sí, claro. Con el cigarro en la mano, no sea, mensajes muy bien. Por eso se habla ahorita, ese rato que dijiste, Julio, en las escuelas. Apenas está involucrando el tema de inteligencia emocional. Sí, tiene. Apenas está ayudando al adolescente, perdón, al de la primaria, al infante, y al maestro ser un regulador de emociones. Fíjate qué interesante lo que dices. Y a mí me llama mucho la atención, el sistema educativo en México es de verdad deplorable, lo digo abiertamente, lo digo al aire, es así, perdón maestros. Digo maestros en el buen sentido porque hay profesores bien padres, hay profesores que de verdad. Bien preparados. Hacen su trabajo, enseñan, no les importa que en el magisterio los estén evaluando, de hecho les gusta que les evalúen. Hay profesores, en mi familia hay profesores, tengo tías, tíos, primos que son profesores, tengo familia de maestros, déjenme, déjenme, les platico, etcétera. O sea, hay gente que de verdad mi respeto es en México, pero hay otros que, oh my god, ya hablo de ellos. Entonces, este, el sistema educativo en el país no está tan padre, está bastante, bastante por debajo de los estándares. Somos el país, actualmente ya acabo de subir hace unos días la publicación, número 65 a nivel de competitividad, a nivel mundial de 144 países evaluados. Somos el país número 65, pero somos el primer lugar en corrupción. El nivel educativo es pésimo en este país, pero podemos hacer algo, podemos hacer algo. El hablar de estos temas, el hacerlos extensivos, el que tú sepas, tú que me estás escuchando ahora, que nos escuches ahora, que sepas cómo está funcionando, cómo podemos funcionar mejor. Si tienes niños cerca, si tienes hijos, sobrinos, lo que sea cerca, sabes que puedes estimularlos, que hay formas de estimularlos. ¿Quieres leer más sobre el tema? Igual el programa no se alcanza el tiempo, pero Jean Piaget es un excelente ejemplo, ya lo mencionabas, Jean Piaget. María Montessori es otro excelente ejemplo, o sea, si lees a Montessori, si lees a Piaget, te vas a encontrar con cosas bien interesantes. De cómo ellos promueven mucho la estimulación temprana, precisamente, en el infante, antes de los ocho primeros, antes de que termine el primer año de edad, ya lo mencionabas, Nangeli, en los primeros ocho meses, que es cuando hacemos, creamos este apego, estos vínculos y tal, que nos generan un resultado extraordinario en nuestras vidas cuando somos unos adultos. O carencias cuando somos unos adultos. Así es. Después no sabemos por qué no nos estamos llevando bien con la gente, después no sabemos por qué no estamos haciendo bien las cosas, por qué no doy un resultado, por qué no puedo ganar más dinero si tengo todo este talento, por qué no tal, tenemos un montón de cosas que no sabemos por dónde, por dónde están, ahí está el coaching, ahí aparece el coaching, porque entonces hay que descubrir estos puntos ciegos, puntos que no reconozco, puntos que no estoy viendo, ya lo hablaste tú hace rato. Reconocernos. Reconocernos. Claro. Puntos que no estoy viendo y tal, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel de aprendizaje cognitivo y tal. A nivel social también. A nivel social también, para saber dónde están mis errores, dónde estoy cayendo en los errores. Esta práctica que estamos teniendo con nuestra psicóloga, amiga, colega y especialista, es precisamente para ello. No pienses, porque caemos en este error, también me pasa mucho. Me preguntan, luego subo alguna publicación y veo a algunas personas que de repente le ponen a otras, mira para que veas, y le ponen a otro, ¿no? Yo siempre pienso cuando veo algo así, velo tú primero. Claro. Está padre que invites a otros, te agradezco mucho que lo hagas abiertamente, pero también está padre que lo pensemos para nosotros. Entonces, piensa en esto, ¿cómo fuiste estimulado? Platica con tus padres, ¿cómo fuiste estimulado tú cuando eras un niño? ¿Qué nivel de estímulo recibiste? ¿Cómo fueron tus primeros años de vida? Sobre todo tus primeros ocho años de vida. ¿Cómo fue esta primera etapa, esta etapa primaria con tu familia o tus tutores o mentores o tu familia nuclear, la familia principal? ¿Cómo fue esta primera etapa en tu vida? No piensa solamente en los niños que tienes cerca actualmente. ¿Cómo era tu entorno también? ¿Cómo era tu entorno? ¿Cómo era tu entorno, no? Piensa también en ti, porque al descubrir cómo estás tú y cómo te encuentras tú y qué estás transmitiendo tú y qué piensas tú y cómo puedes mejorar tú, vas a poder apoyar a tu entorno. No es al revés, ¿eh? No. No es al revés, no es primero voy a apoyar a todos los que pueda y yo no importo, ya y no, a ver veré ya qué pasa después. No, es exactamente al contrario, es exactamente al contrario. Leía por ahí una publicación el otro día también que decía algo así sobre, sobre este, sobre si no puedo ser, si no podemos ser honestos entre nosotros, ¿cómo podemos serlo con todos los, con, no, decía, si no puedo ser honesto con los demás, ¿cómo puedes, cómo puedo ser honesto con, con, entre, cómo podemos ser honestos entre nosotros? Y yo le mencionaba a esta persona, estoy totalmente de acuerdo en tu aseveración, pero al revés, ¿cómo puedo ser honesto con los demás si no soy honesto primero conmigo? Claro, por supuesto. ¿De acuerdo? Es por ahí el trabajo. Bueno, este, a ver, ya, entonces, tenemos la primera etapa que es en los estímulos, colega, tenemos los estímulos, tenemos las primeras etapas donde estamos repitiendo, aprendemos a repetir patrones, aprendemos por imitación, luego, ¿qué sigue? Tenemos al joven, tenemos al adolescente, ahora están entrando las escuelas, ¿no? De clases, ¿no? Están entrando de clases y todo. ¿Qué está pasando actualmente con esta educación? ¿Qué se está dando a nivel emotivo, a nivel emocional? A los chavitos y a los no tan chavitos. Fíjate que la clave. Buscan el 10, me dijiste, ¿no? Sí, una es, la clave son los maestros, porque son los que están como relacionados con los alumnos, porque pasan mayor tiempo con ellos, y justamente son los facilitadores de emociones. Maestros y padres, ¿no? Sí, pero hace cuenta que los padres ya llegan como este en la tarde, revisan tarea ya, pero justamente cuando tienen conflictos los chavitos en la escuela, pues obviamente... Gran parte del día es en la escuela, ¿verdad? Ahí están aprendiendo, ¿no? Están aprendiendo cuando se enojan, cuando tienen la... A relacionarse. Obviamente a relacionarse, cuando sienten tristeza de lo que está pasando en casa, pues lo reflejan en la escuela. Claro, claro. Me acuerdo muy bien de Los Escritores de la Libertad, una película que se la súper recomiendo, que una maestra... ¿Cómo se llama? Escritores de la Libertad. Escritores de la Libertad, no te lejos. Y justamente la maestra lo que hace es unos chavos, o sea, como vándalos y todo el rollo. Ah, sí, sí, la vi, es buenísima. Entonces lo que hace es, a ver, no me voy a concentrar en el conocimiento de un 10, sino voy a ayudar a ser facilitadora de emociones para que justamente las carencias que tuvieron, porque obviamente los abandonaron. Sí, que traen con ellos todavía. Que traen con ellos, que no hubo una estimulación, que no hubo un apego, que no hubo esta parte que hablábamos de la primera etapa, ella empieza a enseñarles o a facilitarles una herramienta para que puedan ellos expresar sus emociones. Se dice que cuando tú, maestro, trabajas más que con tu CEI, con esta parte lógica, aumenta el rendimiento académico. Sí, por supuesto. Comprobadísimo. Por supuesto que hoy en día lo que uno tiene que trabajar, papás, maestros y comunidad, es tu inteligencia emocional. Sí, por supuesto. Es cómo regular tus emociones contigo mismo, con los demás, para adquirir habilidades de tus pensamientos y tus acciones. Y obviamente esto va a generar un resultado diferente en tu vida, o sea, cómo es posible, me entero en el periódico el otro día y en las redes sociales, que una persona, un médico cirujano, estudiado, con maestría, con doctorado, con una eminencia en su país, no fue aquí en México, fue en un país de Latinoamérica, no voy a decir el qué país, ni el nombre del médico. Este, el médico súper estudiado, súper todo, o sea, súper, con un doctorado, te repito y tal, este, asesina a su esposa, ¿no? Entonces, lo, lo estudian al cuate, este dice, estoy muy arrepentido de haberlo hecho, pero es que no me pude controlar. Claro. O sea, y esto es muy común, Angeli. La ollita expresa, ¿no? Justamente. Llega un punto en el que, en el que estás negando tanto tiempo tus emociones. Que llega un punto en el que ya el organismo y tú a nivel, tu psique colapsa. Entonces. Tres ejemplos claros, nada más quiero mencionar, para, para darte la palabra, Angeli. Ejemplo, claro, número uno, lo que acabo de leer hace unos días, de un médico a nivel Latinoamérica, ¿no? El tipo mata a su esposa, o sea, el hombre de cincuenta y dos años, con una esposa joven, de cuarenta años apenas, o sea, le lleva doce años por ahí, el cuate esté, y este, muy bonita, muy bella, se está poniendo la foto de la esposa y todo, y dices, ay, qué mala onda, o sea, un matrimonio, además con un buen estatus social. Claro. Todo muy bien, aparentemente todo muy bien, la gente que los conocía incluso estaban sorprendidos. La familia de la, de la esposa, decía, no lo podemos creer, porque él es el yerno consentido además, o sea, era el cuate que, nos daba regalos, que estaba muy bien, que, que la trataba como una reina, o sea, todo perfecto. Que siempre era la vida idílica, todo muy bonito. La vida, la vida, idónica, idílica, ideal, ¿no? Entonces, este, hay otro ejemplo que quiero poner también, el que se dio hace algunas semanas, aunque ese ya lo veíamos venir todos, el del Piojo, el del Piojo Herrera. Ah, ok, sí, claro. Que vaya, agrede, físicamente a un, a un, a un, este, periodista, bueno, a un hombre que se dedica a dar noticias y hacer cosas. Porque el tipo no había dicho comentarios positivos de él, ¿no? Digo, ahí, y entonces la, la gente empiezan las opiniones, ¿no? Sí, que, que, que se lo merece, que porque es un tonto, ¿no? El, el comentarista. Y hay otras personas, no, pero es que el otro también, ¿cómo puede poner ese ejemplo? Si es un, un director técnico de una selección nacional a nivel mundial, como nos ven a México y tal. Su comportamiento, una sola persona, genera un, un, un resultado en todo, a nivel ecológico, inteligencia ecológica. A nivel hasta de un país. Y lo que le pasa por, y lo que pasa por ejemplo también, eh, poniendo ya el tercer ejemplo, con, este, con Ronald Trump, un multimillonario que va por la presidencia de uno de los países más poderosos de la tierra, en Estados Unidos, y que habla mal de los latinos. Aunque todos sabemos que es una estrategia. Pero, de todas maneras, el hombre, dentro de toda su estrategia, tiene un multinivel, hay cien, todo mundo lo sabe, por favor, hay cien, que está en México, que está en América Latina, y, y donde, y que mucha gente sigue. El ejemplo que pone Donald Trump, al, al hablar mal de, de los latinos, y al querer poner lo que, todo lo que ha dicho, ¿no? Emocionalmente, de repente, se descarga. Entonces, ¿qué está pasando cuando, eh, no se nos enseña, o no se nos muestra, no voy a hablar de aprendizaje, no voy a hablar de aprendizaje desde la enseñanza, sino de aprendizaje desde la facilita, desde el facilitador. Cuando no se nos muestra, con el ejemplo incluso, ¿cómo podemos manejar mejor nuestras emociones, Nangeli? O sea, desde el, desde la primaria, desde el principio básico, o como jóvenes, o como adultos. ¿Qué está pasando en la sociedad actualmente con esto? Sí, fíjate. Por eso, pues, a ustedes, ejemplos. Por eso, insisto mucho que los maestros, este, ojalá que vean algunos maestros de este programa. Sí, sí, lo ven. Y justamente es, sean modelos, sean facilitadores del aprendiz. Porque ellos no saben cómo llevar herramientas. Y a veces los papás están ocupados en otras cosas que no les permiten llevar esas herramientas. Entonces, una es, ayuden a sus aprendiz a tener habilidades y a que desarrollen habilidades, justamente para esta parte de inteligencia emocional. Ok. Porque el éxito no es un CI. Sí, el éxito no es tener 10, es cómo solucionas conflictos, es cómo te relacionas socialmente. Ese es el éxito. Tener habilidades para, justamente, que tú desarrolles el éxito. Y te voy a mencionar las habilidades que, que están dentro de la inteligencia emocional y que por eso a veces no comprendemos qué pasa con estos tres casos. Y justamente son habilidades como empatía, como expresión, como comprender tus emociones o tus sentimientos, como la simpatía, como la capacidad de adaptarte a los cambios, como la capacidad de resolver conflictos, como, obviamente, habilidades sociales, habilidades de relacionarte, la persistencia, la cordialidad, la amabilidad y el respeto. Son muchas habilidades que uno tiene que desarrollar para, justamente, trabajar la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, si ya identificaste que hubo carencias, entonces, desarrolla estas habilidades. Todavía es tiempo. Tu maestro puede ser facilitador de tus alumnos para expresar y desarrollar habilidades emocionales. Tú, que eres papá, si no tuviste esas etapas, obviamente, o no desarrollaste por el trabajo, no hubo un vínculo, no hubo un apego, no gateó, no le pusiste música, o muchas otras cosas más, todavía es tiempo de desarrollar estas inteligencias emocionales y estas inteligencias múltiples, no solamente en la parte cognitiva. Pero todo mundo pensamos que el 10 es la solución de los conflictos. Todo mundo pensamos que el tener el doctorado es lo mejor en la vida. Y no. La cuestión emocional es donde uno tiene que apostarle a todo. Deja de decirte esto, Nangeli, y decirles esto, Liz. Yo he conocido personajes en mi vida, personas, directores de empresas multinacionales o internacionales, inclusive, en puestos fuertísimos, ganando muchísimo dinero, que no terminaron ni la preparatoria. Así te lo digo. ¿Y cómo lograron el éxito, Julio? A nivel emocional. Claro. Porque supieron a nivel social hacer los contactos, porque supieron a nivel emocional hacer su trabajo. Digo, no voy a hablar ahora en este momento por el tema, nada a nivel empresarial. Porque te hicieron responsables también de lo que querían hacer. Pero a nivel empresarial también hicieron cosas de verdad impresionantes. O sea, y conozco a varios, no es una o uno, son varios, mujeres y hombres de los dos, que han hecho cosas realmente impresionantes, impactantes en la vida, y conozco también personas, obviamente, que han sacado el 10 toda la vida, que tienen la maestría, que se la han pasado estudiando siempre, que tienen la maestría, que tienen dos carreras, que tienen tres, que tienen el doctorado, que tienen todo, pero emocionalmente tienen muchos conflictos. Claro. Y no pasan de cierto nivel nunca. Y ¿sabes qué? Les cuesta trabajo formar familias, les cuesta trabajo... Muchas veces. A veces encontrar una pareja. Sí, por ejemplo. Justamente, no hay estas habilidades. No existe, hay esas carencias. Esas carencias. Qué importante, qué interesante. Y fíjate que un punto más, resulta que, por ejemplo, también, yo tengo familia, mis primas, mis primos, están casados con el 10. Están casados con el 10. Yo veo en las redes sociales de repente cómo suben la boleta de los hijos. Sí. Con puro 10, ¿no? Ay, es que es absurdo. Es que sí. Primos, primas, que si me estás escuchando, me estás viendo, ya no manches, por favor. No vivan a través de sus hijos. No vivan a través de... No vivas a través de los hijos, ¿sabes de quién te estoy hablando? Este, o sea, no, ¿sabes qué pasa? Que deja de eso. Eso es, pues, X, ¿no? Hasta yo he presumido alguna vez a alguno de mis hijos. Pero no es por ahí. El punto es que al final del día, puro 10, puro 10, puro 10, puro 10, pero conoce al chavito, a la chavita de 10 años, de 12 años. Estresado. Y así, bien, 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 este, bien rígido, ¿no? Bien rígido, sí. Bien rígido. Y disfrutando su 10, si quieres. El chamaquito. Ah, pero el 10 ahí está. Sí, claro. El chamaquito bien rígido. Sí, o sea, y le dices, bueno, pero qué... Ah, pero eso sí, tiene 10 en la escuela, este, ganó medalla en karate, hizo tal... Está padre, pero emocionalmente tiene un montón de carencias. ¿Qué tal que se los vamos? No estoy diciendo que no se haga ojo, porque luego, ah, luego me reclaman en las redes sociales. Julio, es que tú dijiste, no, a ver, a ver, estoy diciendo que está muy padre, pero que, pues, lo combines. El objetivo sea disfrutarlo. Que lo combines, que no sea obligatorio. Que lo disfrutes, claro. Que el objetivo sea que el infante se vaya conociendo, conociendo a sí mismo en cada actividad. Somos seres integrales, ¿no? Que le gusta, exacto, que le gusta, que no le gusta. Claro. Somos seres integrales. O sea, somos seis dimensiones, espiritual, emocional, mental, física, social, material, por favor. O sea, no solamente es el 10, no solamente es ganarte la medalla en el deporte. Está bien, mira que te lo está diciendo un coach, hay que ir por las medallas, hay que ir por el 10, sí. Es más, ojalá haya 11. Y salir con honores de la escuela, ¿sí o no? Claro. ¿Sí o no, colega? O sea, vale, está bien. Pero también está la otra parte. Entonces, vamos equilibrándolo. ¿Qué te parece si retomamos el tema después del libro de la semana con Julia Álvarez? Retomamos después del libro de la semana. Y bueno, qué mejor que recomendarte el libro de la semana que ahora te vamos a recomendar muchos, ¿no? Te recomiendo de primera instancia el libro, obviamente, Inteligencia Emocional, Daniel Goleman, el cual fue escritor de 1900, fue lo más que salió la luz en 1965, en lo que tienes, Daniel Goleman, Inteligencia Emocional. Ha habido otras revisiones ya. Hubo una segunda parte que se llamó La Inteligencia Social. Es como la segunda parte de este libro. El recomendado de esta semana es la Inteligencia Emocional, Daniel Goleman. Ojalá puedas leer bien ejemplos súper claros de varias universidades, Oxford, Harvard, Yale, Kentucky, etcétera, donde te pone ejemplos muy claros de cómo mejorar tu inteligencia emocional y cómo puedes lograr mejores resultados. Igualmente es el otro, el de la Inteligencia Social. Y por último, quiero recomendarte también el, obviamente, Inteligencias Múltiples de Howard Garner. Un libro poco conocido, pero que es el principio de todo esto de lo que estamos hablando. Muy bien, interesantísimos libros. También les voy a recomendar, por supuesto, Coaching al Desnudo, Guía Práctica de Vida. Conoce cómo estás programado y los conocimientos que te impiden continuar. Este libro está muy práctico y aparte porque tiene muchos ejercicios para que vayas trabajando en tu reconocimiento y, sobre todo, que disfrutes de tu autoconocimiento. No te pierdas también Coaching al Desnudo de Julia Álvarez. Este fue el libro de la semana. Bueno, pues estamos, nos vemos la siguiente semana con el siguiente libro. Gracias. Es una cosa y la otra. Y al aire. Concluyendo, colega. A ver, concluyendo, Anangeli, ¿qué podemos hacer las personas que a lo mejor estamos escuchando el programa y que sabemos que tenemos ahí una inteligencia emocional ahí, buena o no tan buena, pero que nos puede ayudar para perseguir precisamente tener un mejor conocimiento de nosotros, saber que todo lo que estamos haciendo internamente se refleja de manera externa. ¿Cómo podemos empezar a reconocernos y a tener mejores resultados desde nuestra inteligencia emocional? Ahí les va unas 10 características o tips que obviamente quiero que se lleven, ¿no? Y sobre eso les va a ayudar una a reconocerlo, pero también a saber si lo tienen esta inteligencia emocional o no. Una es saber qué emociones se expresan y por qué. Dos, es perciben vínculos entre sus sentimientos en lo que piensan y en lo que hacen. Conocen los puntos fuertes y sus debilidades. Son personas reflexivas y aprenden de la experiencia. Se muestran seguras de sí mismas y pueden expresar opiniones que despiertan rechazo, pero también aceptación y considerarse que uno puede regarla, pero también uno puede aprender de qué sí puede hacer diferente en su vida. Manejar bien los sentimientos impulsivos y sobre todo es tomar decisiones, arriesgarte a tomar decisiones y saber que tus emociones las puedes vivir, como decía Liz, pero también identificar con cuáles vas a empezar y cómo las vas a expresar. Quiere decir cuál va a ser tus acciones para definir o modificar o aprender o aumentar tu inteligencia emocional. Bueno, pues buenísimo. Cásate con esto. Las emociones las vas a sentir de todas maneras. Así es. Siempre van a estar ahí contigo. Venimos dotados de esta enorme herramienta, de esta maravillosa herramienta para saber cómo estamos sintiendo, qué estamos sintiendo, si estamos haciendo bien y si lo podemos hacer mejor o si algo no está muy bien. ¿De acuerdo? Que son nuestras emociones. No se trata de evitarlas. Yo sé que la tristeza, el miedo, el enojo pueden ser no tan positivos, pero por algo estás sintiendo eso. Tente paciencia. Tente la paciencia. Tente paciencia, el cuidado, la atención. Muchas veces queremos tenerle paciencia, cuidado, atención a los hijos, a la pareja, al trabajo. Pero nos olvidamos de nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es tenernos paciencia, cuidado y cariño. Y de verdad, y de verdad, por favor, utiliza, utiliza esto. Recuerda esto. Tus emociones son como ese termómetro que te dice cómo vas, si estás mejor o si puedes ir mejor o si no estás tan bien. ¿De acuerdo? Son tu termómetro. Me estoy sintiendo triste, algo está mal. Claro. Me estoy sintiendo muy enojado, ¿qué estás haciendo? O no precisamente algo está mal, te está indicando algo. Te está indicando algo, sí, sí, sí. Te está indicando que tal vez necesitas cambiar algo. O poner límites. Poner límites. O expresar algo. Claro, ahí está. Entonces, cásate con esto, las emociones están ahí, las vas a seguir viviendo siempre, ve por qué las estás sintiendo, observa dónde las sientes, en qué parte de tu cuerpo las sientes, observa qué estás sintiendo, observa cómo lo sientes y observa qué resultados te trae. Y sobre todo, redirígelas, ¿no es así? Así es. Vamos a redirigirlas a partir de los diferentes modelos que ya te hemos presentado aquí en el programa. A partir de la aceptación, acéptalo. Acepta. Acéptalo y vive con ello. Y lo más importante, aprende a relacionarte con todos los demás. Bueno, pues, nuestras redes sociales, ¿dónde te encontramos, Nangeli? En, bueno, en mi Facebook, Nangeli Gutiérrez. Sí, sí. En Twitter, Nan Gutiérrez, con GTS, este abreviado, y pues, bueno, mi número de celulares, 5523-18-5304. Bien. Muchas gracias, Nangeli. ¿Dónde te encontramos, Liz? En Facebook, Lizy Camacho, Master Coach Integrativa. Bueno, pues, ahí me encuentras, en Julio Álvarez, Master Coach Integrativo, en Facebook. Te recuerdo, aquí en nuestras redes sociales, el programa son, Coach en Desnudo, Facebook, arroba, bueno, en Twitter, arroba Coach en Desnudo, y bueno, el tema da para mucho más, seguramente vamos a volver. Seguramente. Seguro, porque el tema da para mucho más, y podemos darte más herramientas, de verdad, no acabas con esto, y te hace una vida, de verdad, extraordinaria. Te recuerdo que tú no eres los resultados del pasado, tú eres posibilidades, posibilidades infinitas. Nos vemos el siguiente fin de semana, el fin de semana, en el siguiente programa. Radio TV punto MX presento. 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 Radio TV punto MX presento.